Hola que tal comunidad tenemos información acerca de GTS 2, hoy podemos subir parte de la información que tenemos con respecto a este videojuego. Multijugador, se han empezado los testeos de rendimiento en entorno controlado, estos testeos ayudan a encontrar el número máximo de jugadores por sala, ya que los camiones de este juego tienen una gran cantidad de polígonos. Nuevo camiones por ahora los, camiones tipo volqueta o cacamba será de prioridad ya que se necesita descongestionar al equipo para sacar la nueva actualización lo antes posible. Cambios en el mapa, las estructuras generales de los mapas serán cambiadas, edificios, carreteras, casas y demás, jugadores con dispositivos con menos de 3 gigabits RAM y procesador gama media de más 3 años se les recomienda la jugar en salas no superiores a 5, jugadores camiones como el Volvo FH, Peterbilt, Volvo VNL aún están en espera para últimos cambios y retoques. Bueno muchachos, espero que les haya gustado la información y nos vemos en el siguiente video, ya saben cuídense mucho y chau chau. Gracias. 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 Amén. Amén.